Un saludo para todos los oyentes de Blu Radio, hoy tendremos detalles exclusivos de la visita del Papa Francisco el año entrante en el primer trimestre durante cuatro días al país. Adicionalmente tenemos un enviado especial en Tel Aviv y en Jerusalén, asistiendo a las exequias del primer ministro israelí, Shimon Pérez. La canciller María Gerolguín hablando de dos temas importantes hoy, el diferendo con Nicaragua por el Mar Caribe y la posibilidad de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Una ceremonia muy importante se desarrolla hoy en Bojayá, Chocó. Las FARC le entregan a la comunidad el Cristo Negro, fabricado en La Habana, como acto de contrición, de perdón por la masacre de más de 90 personas a manos de esa guerrilla en el año 2002. El independiente Santa Fe por el desempeño perfecto de Colombia en la Copa Sudamericana, hoy enfrenta al Cerro Porteño de Paraguay, podría clasificar a los cuartos de final, acompañando al Junior de Barranquilla, al Atlético Nacional y al Deportivo Independiente Medellín. ¡Gracias!